Me llamo Gerardo Arquila, me pertenezco al Grupo Wills y hoy nos encontramos haciendo un recorrido por acá, por esta zona del Parque del Café, mostrando lo bonito de nuestra cultura y queremos mostrarles este parque que es un icono del paisaje cultural cafetero. Demuestra todo como ha surgido el eje cafetero en el tiempo, como ha progresado esta zona por el café, por estos Wills que han sido parte fundamental del patrimonio quindiano y este parque es un icono a nivel mundial porque la gente viene acá para conocer todo sobre nuestra cultura cafetera. Es un parque muy bonito, tiene unas atracciones mecánicas muy chéveres, los paisajes son hermosos y se encuentra ubicado acá en Montenegro Quindío, cerca de los tapados. Este es Quindío, Colombia, EG Capetano. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros videos. Notificaciones